Evelyn Tatiana Ler recibió un total de 30 heridas de arma blanca. Dos de ellas atravesaron el corazón, otras del pulmón y una del hígado, lo que provocó una hemorragia incompatible con la vida, cuadro que finalmente provocó su desceso. En función del hecho que he descrito, su señoría, entendemos que la conducta desplegada por Carlos Archie Phillips fue uno de los elementos típicos exigidos en la figura de homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido contra una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja y además por mediar violencia de género, de homicidio, y se atribuye al imputado en calidad de autor. Dado que la pretensión punitiva será la de prisión perpetua, entendemos que debe constituirse un tribunal colegiado para ventilar en un debate oral y público el presente caso. Dado que Carlos Archie Phillips ha atravesado el proceso privado de su libertad, sometido a una prisión preventiva, entendemos que es necesario que la misma se mantenga. Se dictará el auto de apertura a juicio oral, ¿no es cierto?, ya que existen elementos suficientes de probabilidad como para que se debata en juicio oral y público sobre la culpabilidad del señor Archie Phillips en este hecho. Subsiste el riesgo procesal de fuga, como oportunamente se valoró en la etapa preparatoria, no voy a volver a analizar a mí mismo porque fue analizado oportunamente, de modo tal que se mantendrá entonces la presión preventiva del imputado, del acusado en este caso, hasta el momento que se lleva a cabo el debate oral y público. Gracias. 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 Gracias.